Hola, mi nombre es Jessica. Para los que nos siguen en la página, yo soy Harley Quinn y hoy les voy a enseñar cómo hacer el maquillaje del guasón de Head Leisure. Primero se deben modelar las cicatrices, con plastilina por ejemplo, ya sea sobre un molde de tu rostro o bien sobre una superficie plana como lo hicimos en este caso. Luego se sacan los moldes en negativo con yeso o caucho de silicona. Una vez que tenemos los moldes, procedemos a aplicar dos capas de látex sobre los mismos. Aplicamos la primera capa y dejamos secar. Luego la segunda y dejamos secar nuevamente. Ahora debemos preparar el relleno de las canenses. Lo que debemos hacer es colocar en el recipiente dos cucharadas de gelatina sin sabor. Una de glicerina pura, que se puede conseguir en farmacia. Y luego una de agua hirviendo. Mezclar y colocar el recipiente en un microondas por 5 segundos para que quede más uniforme. Una vez seca, aplicar dos capas de látex sobre la parte componentina, extendiéndose medio centímetro fuera de ella. Ahora procedemos a retirar las cicatrices de los moldes, utilizando taiko para que no se doblen. Cala de la parte componentina, extendiéndose medio centímetro para que no se doblen. Gracias por ver el video. 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 Gracias.